Del libro Maravillas de Dios con las almas del purgatorio, por el Padre Carlos Rosiñón. Primera parte. Dame, oh Señor, tu bendición. Que la gracia del Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y nuestros sentidos. Amén. Introducción. Exige la caridad bien ordenada que con preferencia se ejerza con las almas del purgatorio. Ordinavidim me caritate. Cantar de los cantares. 2.4. Y ordenó en mí el amor. No es mi ánimo exponer aquí las perfecciones que tiene la caridad practicada con las almas del purgatorio. Pero indicaré algunos. Es indudable que la caridad es tanto mayor, cuanto mayor es el apuro del necesitado. De manera que si extrema es la necesidad, resulta gravísima la obligación de socorrerla. Esto supuesto, pregunto. ¿Puede haber necesidad mayor que la de estar uno sumergido en un mar de tormentos, donde el afán, la congoja, las penas son atrocísimas? Explicando los sagrados comentadores, aquella palabra de Malaquías, Se debid confla, et colgavid filius levi, et colavideos cuasi aurum, y se sentará para derretir, y de este modo purificará a los hijos de Levi, y los acrisolará como el oro? Llaman al purgatorio alambique de cuantas penas se sufren en el mundo. Porque a la manera que los químicos de muchos espíritus o gases reunidos por medio de este instrumento sacan uno que contiene la fuerza y vigor de todos los otros, así Dios, reuniendo las enfermedades naturales, los suplicios violentos, las penas de los ajusticiados, los tormentos de los mártires, todas las penalidades de este valle de lágrimas, forma una sustancia de fuego en el purgatorio, el cual atormenta con dolor más penetrante que lo haría la quinta esencia de todos aquellos males. Y aún así, parece indicarlo el profeta Isaías cuando dice Y limpiará las inmundicias de las hijas de Sion mediante el espíritu de justicia y el espíritu de sed. Porque aquel fuego, por ser instrumento de la divina justicia, tiene una acrimonia, una afinidad, una fuerza de la que el nuestro no es ni la sombra. Perjuliano llama al purgatorio infierno temporal. Porque no hay otra diferencia de uno a otro que la de tener o no tener fin. Que por lo demás, igual es en ambos el fuego que atormenta. Con el mismo fuego, dice San Agustín, es purgado el justo y atormentado el reto. Eo de iñe purgator justus etor cuetor damnatus. He aquí porque se considera de grandísimo precio la caridad ejercida con aquellas pobres almas. Porque no se trata de consolar a un enfermo, cubrir a un desnudo o de dar pan a un hambriento, sino de librar a un alma a un prójimo de tan acervos males. Pero, el gran bien que se procura a un alma con la caridad, aumenta sobremanera el precio de ella. El emperador Teodosio ensalzó a la pobre doncella Atenaide a la dignidad de emperatriz. Y se juzgó esto un prodigio de benevolencia. David cantó de mil maneras el exceso de misericordia que el Señor había usado con él, cambiando el callado con que conducía las ovejas de su padre por el cetro del reino de Israel. Pero, ¿qué comparación hay entre el precio de estas dos acciones y el de la caridad que obtiene a un alma el reino eterno de los cielos? Porque, sin género de duda, es tanto más grande esta piedad, cuanto mayor es el bien que impetra. Aunque nosotros no podamos tener idea de él, porque no la tenemos de la felicidad de que gozan los bienaventurados. Las almas, entre tanto, la tienen bien cabal, mientras que viendo cara a cara a Dios, su principio y último fin, y unida estrechísimamente con este objeto infinitamente amable, hacia el cual son atraídas por el mismo con dulcísima vehemencia, gozan de la felicidad que nada será capaz de turbar por toda la eternidad. Es tal el deseo en ellas de llegar a este término que las atormenta incomparablemente más que el fuego que las abraza. Explica, admirablemente, Terculiano esta verdad con el ejemplo de Job, imagen tan viva de un alma del purgatorio, que la iglesia santa se sirve de sus lamentos para formar las lecciones del oficio de difuntos. Estaba el cuerpo del santo profeta tan lleno de llagas, que en todo él no había parte en que no fuese atormentado. Y esto no obstante, sólo se queja de los ojos, porque no veían a Dios, sumo bien suyo. In amaritudinibus moratur óculos meus, curfasien tú anascondis. Capítulo 17 y 13 Como si dijera, el dolor de los dolores, el tormento intolerable es, oh Dios mío, el no verte. Así, justamente es tan intolerable a un alma del purgatorio, la falta de la visión divina, que todas las demás penas le parecen nada en comparación de esta sola. No hay duda, pues, que es de infinito precio una caridad que las hace entrar en posesión de tal y tanto bien. Ni sólo es esto amor del prójimo, sino también directa y muy principalmente amor de Dios, porque desea en gran manera tener consigo y hacer participantes de su gloria a estas amadas almas. Delicienme, dice, ese confilis homo. Mis delicias son estar con los hijos de los hombres, dice el libro de los proverbios. Como si su compañía le añadiese algún bien, como si no fuese completamente feliz mientras no las haga participantes de su propia bienaventuranza. Son estas almas esposas que redimió e hijas que adoptó el Salvador por medio de su preciosísima sangre. Y no es posible dudar del gran servicio que le hace quien, por su caridad, es causa de que, cuanto antes, libertadas de la dura esclavitud que sufren, sean restituidas a los brazos de su padre y esposo. Porque, si sería indecible el consuelo que recibiera un rey en abrazar en su corte a un hijo que, penando largo tiempo entre cadenas de bárbaros, le fuese restituido por el valor y fidelidad de un buen amigo, si sería igualmente inexplicable el gozo de un esposo que vuelve a recobrar la esposa que la muerte estaba para arrebatarle, y tanto el rey al fiel amigo como el esposo al ave el médico, no sabrían cómo manifestar su profunda gratitud a tales servicios, ¿cuál no deberá ser el contento del divino padre y esposo el recibir en su seno las almas rescatadas y la benevolencia que en su corazón queda impresa a favor de los que, con su caridad, le hicieran el servicio de elevarlas hasta obtener la perfecta libertad de hijos de Dios? Con esto, además, enviamos al cielo verdaderos amantes de Dios y perfectos adoradores de su infinita majestad. Entre las tinieblas y miserias de esta vida no podemos nosotros conocer ni amar dignamente la bondad de Dios. Está esto reservado a las almas que, libres ya del cuerpo, al ver a Dios cara a cara y sin velo, se encienden en tal amor de este objeto amabilísimo cuanto es el conocimiento que las comunica de sus infinitas perfecciones, por donde prorumpen inmediatamente en actos de ardentísima caridad con los cuales ninguna comparación tienen los de la magdalena, de la cual dijo el Salvador, Dilexid multo, amó mucho el Evangelio de San Lucas. No los de San Pedro, cuando por tres veces contestó, Tú sí es Domino, te amo, tú sabes, Señor, que te amo. El Evangelio de San Juan. ¡Oh, cuán dulces deben ser los actos de gratitud que al entrar en el cielo hacen las almas a la infinita misericordia de Dios! ¡Cuán obsequiosos los actos de adoración al reverenciar sus incomprensibles perfecciones! ¡Cuán ardiente, en fin, el acento con que clamarán ¡Benedicio! ¡Edonos! ¡Ed gloria! ¡Egraciario maxio! ¡Deo! ¡Nostro! ¡In sécula! ¡Sécula! Pues bien, de estos actos de amor perfectísimo, de estas acciones de gracias, de estas bendiciones que se anticipan, son causa aquellos que, librándolas, las almas del purgatorio con sus sufragios, aceleraron su entrada en el cielo. Infiérase de aquí, cuán grata sea a Dios la caridad que se usa con las almas del purgatorio. Y para no extenderme más en argumento tan claro, concluyo con indicar las palabras del Salvador a Santa Gertrudis. Siempre que libráis un alma del purgatorio, hacéis al Señor tal servicio como si a Él mismo le libraseis de la esclavitud. Seréis recompensados en tiempo oportuno. Pero de esto hablaré en la introducción de la segunda parte, donde se tratará de la gratitud de estas benditas almas con sus bienhechones. Mas tú, oh Señor, bendito a los santos, y a los gracias a Dios.